A mí sin cojones me tiene, yo se lo empujo Si me siento bella con la llamo y con ese culito me curo A ella no le importa clavar en estudio Porque siempre anda suelta por ahí en lo suyo No busca refugio en la calle careta y ella quiere quedarse A su jebo lo deja un par de semanas sin comunicarse Tiene culo y teta, pero dice que quiere operarse Y a mí me complace después de dos piques y un pase Me gusta vivir al gare, sin nadie que le reclame Pero sabe que soy el daddy, si no es conmigo no sale Su jebo la mantiene, pero nunca la entretiene Te pasa la vida chingando, pero con ninguno se viene Cada vez que la veo siempre le doy lo que ella quiere A lo que se venga y que de una trepe paredes Y hasta a niveles que no le importa que jebo se entere Sentimiento ni tiene, a la cabrona ya nada le duele Una demoniaca con una mirada te atrapa Te enreda como corbata, te coge y te deshidrata Ella sola se empapa, mientras se graba y retrata Dejándome el bicho a los bobeyes con las espinacas No dejes que te envuelva Porque ahí mismo te cuelga Ella no tiene piedad, se revuesta pa' la maldad Así que no te muerdas A mí sin cojones me tiene, yo se lo empujo Si me siento bella con la llamo y con ese culito me curo A ella no le importa clavar en estudio Porque siempre anda suelta por ahí en lo suyo No busca refugio en la calle careta y ella quiere quedarse A su jebo lo deja un par de semanas sin comunicarse Tiene culo y teta, pero dice que quiere operarse Y a mí me complace, después de dos piquis y un pase La beba quiere dos piquis, se pone miki tiki Se pega, se pone tiki, me gusta la cabrona es friki Ella tiene un culo big, big, ese toto le voy a fake, fake Es que yo lo tengo big, si es el eneal yo soy el kicks Se en la bellaca me toca, le gusta, la grabo chingando pa' que se meluca Le dije que yo iba a subirlo, postearle la bellaca no se asusta Ella le gusta, la tengo en to' mis novedades No hay casualidades, sin olvidar las edades Pero si le meto que no vuelve y llame Se en la bellaca me toca, le gusta, la grabo chingando pa' que se meluca Le dije que yo iba a subirlo, postearle la bellaca no se asusta Ella le gusta, muchas posibilidades Ofre coste en variedades Es como cuando estamos boydackeando que no parecemos rivales Vela, prendete otro cabrón El, a ver si Ahora dimelo casme Jabón Y no es proti, hueputa Brrrr El palabra El palabra Jejeje Dímelo ya Dímelo letter Noca music, nigga Nosotros somos la corporación Más grande que ustedes Siempre por encima de ustedes La novedad andante Brrrr Mira si están pelados Ni se me acerquen, ¿oíste cabrón? Ja, ja, ja Dímelo grises Estamos activos cabrón 24-7 Cero feca Oriéntense Dímelo rabo Dímelo rabo A mí me gustan así como ella Como la malvada de la novela Con su baby doll me modela Prepárate que no voy a pararla aunque te duela Se la voy a romper Como tiene que hacer Me tiene que obedecer Si quiere la cucha y la parte en Chanel Por eso sin pero hacer lo que yo diga Quiero hacer culo encima de mí Dile que le llega a tu amiga Pregúntale si quiere el trip Vamos a China Esta sí Me acuerdo casi de jodía La conocí Antes de la primera cita Se cometí en el jacuzzi Toda mojada No le importa nada Si el novio la llama Le dice que no le pelé Que no ha pasado nada A mí me gustan así como ella Como la malvada de la novela Con su baby doll me modela Prepárate que no voy a pararla aunque te duela No voy a pararla A se me diera Como la mala Mi me gustan así como ella La charla Se me dice que no lo pez Se me dice que no lo pez